Este es su programa, El Ángel de tu Salud. Conozca el maravilloso universo de las plantas medicinales y el naturismo en voz de especialistas herbolarios y médicos tradicionales. Con ustedes, Rodrigo Mondragón. ¡Comenzamos! Hola, ¿qué tal amigos? Muy buenos días. Con ustedes, Rodrigo Mondragón, La Voz del Ángel de tu Salud. Con el gusto y placer de siempre vamos a platicar el día de hoy de hinchazón en el embarazo. Conforme va avanzando el embarazo se puede acumular líquido en los tejidos, por lo general en los pies, en los tobillos, en las piernas. Eso provoca que se vean muy hinchados a veces, ¿no? A esto pues se le denomina edema. En ocasiones también se va a hinchar la cara o las manos. Y se dice que es normal que se acumule algo de líquido, algo, durante el embarazo, sobre todo durante el tercer trimestre. A eso se le llamaría edema fisiológico, cierta normalidad. El líquido pues se va acumulando durante la etapa del embarazo debido a que las glándulas suprarrenales producen más cantidad de las hormonas que provocan retención de líquidos, aldosterona y cortisol. También se acumula líquido porque el útero ya agrandado va a interferir en el flujo sanguíneo que retorna a la sangre desde las piernas al corazón. Ahí, obstrucción por lo mismo, ¿no? Se va acumulando. El útero agrandado interfiere con el correcto flujo sanguíneo de la sangre que va a retornar de las piernas al corazón. Como resultado, pues se va a almacenar líquido en las venas de las piernas y luego pues se filtra hacia los tejidos circundantes. ¿Causas frecuentes? Bueno, la causa más frecuente y digamos correcta. O sea que es bajo cierta normalidad es por edema fisiológico, así como lo platicamos, aunque a veces es menos frecuente, pero llega a suceder. La hinchazón durante el embarazo se produce como producto de un trastorno que pudiera revestir gravedad. Como por ejemplo, una trombosis venosa profunda, una preeclampsia también, celulitis. La trombosis venosa profunda, platiquemos de ella, es cuando se forman trombos, o sea, coágulos, masificaciones que obstruyen y van a obstruir precisamente las venas situadas pues en las regiones profundas de los tejidos. A menudo, ¿a menudo dónde? Pues en las piernas. El embarazo entonces aumenta el riesgo de este trastorno pues de diferentes formas. Miren, durante el embarazo el organismo produce más cantidad de las proteínas que ayudan a coagular la sangre, o sea, llaman factores de coagulación. Probablemente, ¿no? Con la intención de evitar un sangrado excesivo durante el parto, pero ya hay ahí la formación de más factores de coagulación. Entonces eso, pues, le es favorable a la formación de algún trombo, algún taponamiento. Por eso hay que estar definitivamente al pendiente. Hay cambios en el embarazo también que provocan que la sangre se almacene en las venas. Es la condición que favorece la formación de trombos de lo que hay que, pues, estar a la expectativa. Si la mujer embarazada, por ejemplo, se mueve menos, es más probable que la sangre se detenga en las venas de las piernas y se coagule, se mueve poquito. Los trombos pueden interferir, entonces quedamos, ¿no? Con el flujo sanguíneo. Si un trombo se desprende, puede desplazarse por el torrente sanguíneo, pues, quizá viajar hasta los pulmones. Ahí puede bloquear el flujo de sangre que hay ahí. A esta obstrucción se le va a denominar embolia pulmonar. Y, bueno, pues es a veces funeste, hay que tener cuidado. Veamos en la preeclampsia. Los niveles de presión arterial y de proteína en la orina, pues, van a aumentar durante el embarazo. Entonces puede haber acumulación de líquido, que da lugar a que se hinche la cara, las manos, los pies. Incluso la persona aumenta muchísimo de peso. Puede ser grave. La preeclampsia puede dañar algunos órganos, como el cerebro, los riñones, los pulmones, el hígado. Puede causar trastornos en el bebé. Veamos la celulitis. Esa inflamación, infección de la piel, sea por bacterias. Esas bacterias infectan la piel y los tejidos que se encuentran debajo de la piel. Eso da lugar a hinchazón con enrojecimiento y, claro, hipersensibilidad. La celulitis aparece con más frecuencia en las piernas. Claro, puede observarse en cualquier otra parte del cuerpo. Vamos viendo también los factores de riesgo. El riesgo de trombosis venosa profunda y de preeclampsia se incrementa bajo algunas circunstancias que se llaman factores de riesgo. Los factores de riesgo de la trombosis profunda vamos a analizarlos. Puede deberse a una lesión reciente en la pierna, un golpe, una caída. Se lastimó, se lesionó la pierna de la persona. O ya tuvo antes lo que se llama un episodio previo de trombosis venosa profunda. Entonces puede repetirse nuevamente. Alguna lesión venosa es un factor de riesgo también. Igual tiene que ver con golpes, con impactos, con traumatismos. Ahora también, un trastorno, la presencia de un trastorno que provoque que la sangre tenga una mayor tendencia a coagularse. Puede ser otro padecimiento como el cáncer, como el lupus eritematoso sistémico. Eso también puede ser. También el consumo de cigarrillos. La inmovilidad. Puede ocurrir después de una enfermedad o de una cirugía, pues que la persona esté inmóvil, ¿no? Bueno, que no tenga facilidad de movimiento. No se lo permita su situación. Vamos a analizar los factores de riesgo de la preeclampsia. Ahí hablamos de hipertensión arterial. Que ya estaba presente desde antes del embarazo. Por eso es prudente que la persona, pues, arregle esta situación, ¿no? De que tenga hipertensión arterial antes de embarazarse. Preeclampsia en un embarazo anterior, o sea, que haya cursado con el mismo problema el embarazo anterior. O bien que alguien de la familia haya tenido la misma situación. Ahora, importante, ¿no? Cuando hay un factor de riesgo de preeclampsia, pues sí, esa tendencia a la preeclampsia puede estar encaminado cuando, por ejemplo, la mujer tiene menos de 17 años de edad, o bien más de 35. Pero eso se dice que menos de 17 y más de 35 puede ser embarazos de alto riesgo porque se puede presentar el riesgo de la preeclampsia. Siempre recomendable, pues, que sea, pues, la mayoría de edad, ¿no? Y antes de los 35. También cuando es un embarazo múltiple, pues, puede significar un importante riesgo de preeclampsia. Por ejemplo, más de un feto, ¿verdad? Gemelos, ¿no? Tener dos. Pues sí. Puede ser. Que sea un riesgo, por supuesto, ¿no? No es una sentencia, ¿eh? Estamos platicando de que puede ser. O que la persona tenga diabetes. Entonces, un riesgo de preeclampsia. Tenga algún trastorno de los vasos sanguíneos. O sea, problemas venosos. Bien. Pues esto es lo que vemos nosotros, ¿no? En la herbolaria. Pues analizar el entorno de la situación y los factores de riesgo para, a través de una formulación, ir agregando las plantas que se pudiera necesitar para que la fórmula sea muy certera. Podemos tener algunos signos de alarma y, pues, definitivamente, urge, ¿no? Que la persona sea atendida. Cuando una mujer embarazada tiene las piernas hinchadas, pues la presencia de algunos síntomas, pues, nos alertan bastante bien. Por ejemplo, que la presión arterial esté en 140, diagonal 90. Que es la lectura que nos indica que hay presión arterial elevada. Cuando hay hinchazón en una sola pierna o pantorrilla. Bueno, aquí se entiende que hay un coágulo, ¿no? Que hay un trombo. Porque está apareciendo nada más de un lado. O sea, en ese momento, ¿no? Mejor después, ojalá no. Aparece en el otro, pero... Está apareciendo de manera unilateral, primero. O únicamente... En una pierna o pantorrilla. Soy hincha, entonces. Ahora, si aparte está... Caliente, enrojecida, hipersensible. Y aparte tiene fiebre. Pues sí, definitivamente... Es un signo de alarma que hay que atender. Una hinchazón que aumenta de repente también es... Signo de alarma. Si no se atiende bien, pues hay consecuencias, ¿no? Síntomas más severos de la preclampsia. Por ejemplo, confusión. Dificultad para respirar. Dificultad para respirar. Alteraciones visuales, temblores. Incluso la persona se puede convulsionar. Presenta dolor abdominal repentino. Dolor de cabeza repentino. Entonces hay que elaborar fórmulas en donde definitivamente puede irse manejando la situación. También, pues, la persona puede seguir algunas recomendaciones básicas, ¿no? Por ejemplo, para reducir la hinchazón normal, ¿no? La normal. Puede recostarse sobre el lado izquierdo. Es lo recomendable, ¿no? Sobre el lado izquierdo. No tiene que ver que sea... Pues diestro, ¿no? No. Sencillamente que ahí... Con esa... Posición de recostarse sobre el lado izquierdo. Es para que el útero se separe... De la vena de gran tamaño... Por la que la sangre está retornando al corazón. Se llama... Venacaba inferior. Si se acuesta sobre la izquierda... No la va a estar presionando. O la va a liberar, pues... También para que... No se siga hinchando la persona. Tiene que reposar a menudo con las piernas elevadas, un poquito. Sobre la almohada, los pies. También es muy importante... Llevar su ropa suelta, ¿no? Holgada. Para que no restringe el flujo de sangre. Sobre todo en las piernas. Ejemplo, ¿no? No llevar calcetines ni medias con bandas apretadas. Con el elástico. Pero luego si no se fija... La persona y... Con poquito, ¿eh? Que esté apretada ya... Se crea la dificultad. Entonces que no apriete la banda elástica en los tobillos o en la pantorrilla. Que no esté apretando. Y de esta manera, pues... La persona va evitando que se esté hinchando, ¿no? Si busca... Pues recostarse sobre el lado izquierdo, ¿no? Eso es algo importante. Erebar sus piernas cada vez que pueda. Un poco, ¿no? Y la ropa que no le apriete, ¿no? Que no haya ninguna cinta... Cinturón o... No sé... Sostén. Que esté apretado. Porque entonces... Eso favorece que la persona, pues... Se hinche. Retenga líquidos o... Fren de la circulación sanguínea. Con lo cual es lo mismo. Porque de todas maneras se ve hinchada la persona. Eso es lo que tenemos que buscar, ¿no? Cómo solucionar con nuestras formulaciones. Para que de esta manera, pues... Se cursa el embarazo sin ningún problema. Bien. Pues vamos al corte y regresamos. Bien. Continuamos. Vamos a ver qué plantas vamos a necesitar, ¿no? Aquí la ventaja sería que utilizamos una planta que, pues... Hiciera funcionar bien, tonificara el área renal. Hay hinchazón a veces, pues... Los riñones se sienten afectados. Y entonces sí hay retención de líquidos porque... Los riñones no están trabajando adecuadamente. Pudiera haber cálculos que, de pronto, pues... Se presentan ahí, ¿no? O ya estaban formados, pero... Pues con la hinchazón, con la inflamación propia del embarazo, pues... Se hicieron más notables. Una infección también que... Se acrecenta la infección cuando la persona se embaraza y entonces puede tener... Digamos, mal de orino. Que es cuando la persona, pues... Continuamente va a orinar a cada momento y luego hasta en la noche. Hay ardor, hay quemazón. Un ardor bastante exagerado a veces. Y bueno, tenemos que utilizar una planta que aparte mineralice, ¿no? Que tenga esa propiedad, ¿no? Que permita que al mismo tiempo que se está atendiendo una situación por hinchazón, al mismo tiempo... Pues esté resolviendo lo de la infección renal. Que llega a ser común en las mujeres embarazadas. Cistitis. Que hay retención de líquido, hay infección en la vejiga. No alcanza a vaciarse completamente por lo mismo de que... El crecimiento del útero y demás, pues, están haciendo presión. Entonces, pues, se infecta la vejiga porque el líquido, pues, no alcanza a expulsarse totalmente. Y dejar un poco significa caldo de cultivo para bacterias. Entonces, hay que tomar una planta que vaya combatiendo la infección, la inflamación, la hinchazón... El dolor, la molestia, con la cual va cursando el embarazo. Una planta muy apropiada... Son los estilos de maíz. Coloquialmente llamados cabellitos de elote. Los estilos de maíz. Es más propio decirlo. Es lo mismo. Así se puede uno referir de cualquier manera. Pero para buscarlos y adquirirlos, medicinalmente se conocen como estilos de maíz. Para no confundirse. Entonces, pues, utilizamos los estilos de maíz, pues, para drenar líquido que se va estancando en el cuerpo. No se irá a estar la persona embarazada para poder tomar estilos de maíz. Cualquier persona los puede tomar cuando vea que sus pies están hinchados. Sus tobillos. Incluso sus rodillas, ¿no? O la acumulación de líquido en el abdomen también pueden utilizar estilos de maíz. A veces hay cistitis crónica, ¿no? Que ya tiene tiempo la persona y que está combatiendo la infección de su vejiga. Cede. Pero luego vienen residivas y nuevamente ya está infectada. Y así ya lleva tiempo, ya incluso esa inflamación es molesta porque es dolorosa. Arde. Punza. Como quema. Entonces, pues, esta planta es excelente. Pues, es el maíz. Esa parte de la planta. Los estilos de maíz. Se utilizan porque contienen minerales. Esto es muy apropiado para la mujer embarazada que necesita fortalecer bien sus huesos porque va a compartir minerales. Tiene que, pues, agregar un poco más, ¿no? Para que alcance para la formación del feto. Y además que no le roben minerales porque si no después viene el problema de la osteoporosis, ¿no? De que el cartílago se desgastó y los huesos perdieron fortaleza. Entonces, le sirve a sí mismo para que se calcifique, se fortalezca de los huesos. También, pues, cuando hay inflamación, es propio, ¿no? Hay más peso en la persona. Pues, le duelen las piernas, le duelen las rodillas. Y además, esta planta, pues, es eficaz para aliviar ese tipo de dolores. También, pues, si haya habido alguna mala circulación, prueba vascular que llamamos, pues, podemos atenderlo con esta planta que va a dar fortaleza a las venas, a las válvulas, ¿verdad? Venosas para que circule bien la sangre, no se estanque, no se acumule en la parte baja o en las piernas. Y para eso utilizamos esta planta. Se conoce desde siempre, ¿no? Desde hace milenios esta planta. Siempre se ha utilizado con el mismo propósito. Para que elimine, pues, gérmenes que aparecen en los riñones, en la orina. Esas infecciones de cistitis, de piel o nefritis, que es cuando el riñón ya está muy infectado. Incluso cuando hay escasez de orina, ¿no? En otro tipo de situaciones. Pues, la persona, pues, está orinando poco, ¿no? Y su orina es sucia, es muy pestilente, es rebotada. Entonces, pues, utiliza este tipo de recurso para que elimine la infección, la inflamación, el germen, que esté ahí presente, que le está causando la gran molestia. Es realmente muy tonificante de los riñones, del sistema vascular, o sea, de las penas. Y evita, claro, la retención de agua en el cuerpo. Cuando hay acumulación de líquidos, pues, los elimina. También cuando hay fiebre. Esto es importante, porque cuando hay este tipo de situación, la persona cursa con fiebre. Pues, es antitérmica, o sea, que baja la temperatura. Ventilando bien el cuerpo, o sea, abriendo los poros de la piel de manera natural, no artificial. Y esto beneficia. Porque al mismo tiempo se está depurando la persona. Está ventilando su organismo porque tiene esa cualidad, esta planta que se llama diaforética, ¿no? Abre los poros. Si la persona puede sudar, puede sacar el sudor para ventilar, para que no se le suba mal la temperatura. Si hay inflamación de riñones, no. Lo atiende bastante bien. Este tipo de recurso. Si hay cálculos, imagínense. Los quebranta, los disuelve, los arroja del cuerpo. Porque, pues, a veces no, están dando guerra. Pero ya cuando la persona está embarazada, pues tiene que estar al pendiente qué recurso va a utilizar. No está pensando en ese momento en atender sus riñones de los cálculos, pero lo puede hacer. Esta planta definitivamente tiene muchos beneficios. Y no tiene contraindicaciones. Es lo bueno, ¿no? Una planta que es 100% confiable para este tipo de situación. Entonces, puede haber albúmina en la orina. O sea, cuando hay nefrosis, hay albúmina, ¿no? Proteína. Entonces, se utiliza esta planta. Incluso a veces hay gota. Atritismo, edemas. Bueno, pues, para eso utilizamos. Porque, además, tenemos que eliminar las toxinas que están acumuladas en la sangre. A veces la persona, pues, acaba de pasar por una gripe. Tiene que eliminar toxinas, ¿no? Y, bueno, lo logra con esta planta bastante bien. Vamos a escuchar a Vero Fex. Tiene comentarios. Tiene aportaciones para conocer de las bondades de esta planta. Adelante, Vero. Te escuchamos. Bienvenida. Hola, Rodrigo. Gracias por la invitación. Bueno, pues, el maíz estilo, o estilos de maíz que se utiliza para atender, pues, en este caso, la retención de líquidos. Hay muchas enfermedades en las cuales, pues, usted puede retener líquidos. Sabemos que, bueno, los riñones, cuando están sanos, pues, ¿qué hacen? Limpian la sangre, eliminan el exceso de líquido. Todos esos desechos que están en nuestro organismo, pues, el riñón se encarga de estarlo limpiando, de que actúe, bueno, como una coladera y que empiece a tener la sangre limpia. Pero cuando esto no funciona correctamente, pues, se va acumulando todos estos desechos que, bueno, son peligrosos para nuestro organismo, que pueden elevar la presión arterial, se puede tener, pues, esta retención de líquidos, no produce los suficientes glóbulos rojos. Y, bueno, pues, esto ya conlleva a, pues, a este tipo de enfermedades, como, por ejemplo, la insuficiencia renal. Cuando se llega a tener este tipo de afecciones, bueno, pues, esta planta, que son los estilos de maíz, va a ayudar bastante para este tipo de afecciones. Va a ayudar a que se vaya limpiando el organismo, evita la retención de líquidos. Va a ayudar también a que su presión arterial esté en buenas condiciones y así, bueno, pues, no tenga otras afectaciones, como en el caso de que la persona que ya esté padeciendo de insuficiencia renal. Lo mismo pasa cuando ya se tiene una insuficiencia cardíaca. ¿Qué pasa en este tipo de afección? Pues, no bombea la sangre, que está rica en oxígeno. Esto, pues, no es suficiente para el organismo. ¿Y qué pasa? Pues, empieza a tener esa retención de líquidos. Entonces, en este tipo de afecciones, cuando ya se presentan, pues, muchos síntomas, por ejemplo, la tos, fatiga, la pérdida de apetito, hay hinchazón. Se va a dar cuenta que hay hinchazón en las rodillas, en el tobillo. También, pues, empiezan a tener esta falta de respiración, el aumento de peso. Cuando se llega a tener este tipo de afecciones, bueno, pues, hay que utilizar esta planta, que son los estilos de maíz. Entonces, esto va a ayudar a atender este tipo de padecimientos. Sobre todo, recuerde, hay que utilizarlo para limpiar el organismo, para evitar esa retención de líquidos. También, cuando se tiene obesidad, cuando se tiene sobrepeso, la mayoría de las veces se tiene esta retención de líquidos, que conlleva, bueno, ya muchas enfermedades, como ya le decía, la presión arterial que esté elevada. Y, bueno, pues, también que se vaya acumulando esas toxinas en el organismo. Esto es lo que nos va a ayudar a tener una buena limpieza del organismo y también, pues, evitar y a retirar esos líquidos que ya están estancados. ¿Para qué más podemos utilizar esta planta, que son los estilos de maíz? Entonces, en la mayoría de mujeres que llegan a tener el síndrome premestrual, tienen esa retención de líquidos. Por eso es que sienten como calambre, sienten dolor, inflamación en el vientre. Esto también lo pueden utilizar para que eviten estos síntomas. Desde una semana antes de que pueda llegar el periodo menstrual, deben de tomar esta planta para que evite esa retención de líquidos y también van a evitar, pues, muchos síntomas. Como bien ya le decía, el dolor, la inflamación, los cólicos, eso también les va a ayudar bastante para evitar este tipo de síntomas y sobre todo la retención de líquidos. Entonces, ¿en qué más podemos utilizar esa planta, los estilos de maíz cuando se llega a tener, pues, muchas infecciones, ¿verdad?, en las vías urinarias que muchas de las veces, bueno, utilizan, pues, bastantes antibióticos que barren con toda la flora y esto, pues, también afecta a nuestro organismo, ya que la flora normal que está en nuestro organismo, pues, también nos va a ayudar a defender ante todo ese tipo de microorganismos que pueden ocasionar infecciones ya crónicas. Entonces, hay que utilizar plantas que van a atender, pues, este tipo de infecciones, pero sin afectar la flora que ya está en nuestro organismo. Y, asimismo, también, pues, vamos a tener esa protección que necesitamos para que, pues, siempre estén buenas condiciones el sistema inmune. Y, bueno, pues, lo podemos utilizar con esta planta que son los estilos de maíz. Es también bastante buena utilizarlo en pacientes que llegan a tener, pues, artritis reumatoide, que tienen ácido úrico, sobre todo el ácido úrico que también lleva a esta retención de líquidos. Hay que estar limpiando el organismo de todas estas toxinas que se van acumulando como el ácido úrico para que, pues, evitemos a que llegan a tener, pues, la gota que ya este ácido úrico se va cristalizando, se va acumulando en las articulaciones, se van deformando. Entonces, desde que empiezan con estos síntomas que usted se vaya dando cuenta que tiene esa retención de líquidos, pues, hay que empezar a tratarse, hay que estar limpiando el organismo. Después de que, bueno, pues, ya se llegan a tener estos síntomas, pues, va a evitar también muchas enfermedades. Entonces, para limpiar el organismo, hay que utilizar el estilos de Maíz Rodrigo. Bien, vamos al corte, regresamos. Bien, continuamos. No se le olvide que si usted necesita una fórmula, con gusto se la elaboramos. Nos ayuda bastante que nos proporcione un correo electrónico a dónde enviar la fórmula, para que la reciba pronto. Así, de esta manera usted puede iniciar su tratamiento a la brevedad. Nuestra fórmula, la que elaboramos en el transcurso del programa, la colocamos directamente en nuestra página, para que usted ahí la encuentre. Pueda incluso reenviar a un cercano, conocido, un familiar. O bien, si usted lo desea, puede adquirir su fórmula, ahí mismo en la tienda en línea, para que le llegue a usted o a un familiar, directamente hasta las puertas de su hogar, hasta su casa, sin costo adicional. No cuesta el envío. No cuesta más. Bien, nuestra página para que la visite es www.lavosdelangeldetusalud.com.mx www.lavosdelangeldetusalud.com.mx Bien, puede comunicarse si lo desea a partir de las redes sociales de Twitter, arroba la voz guión bajo del ángel, o también de Facebook, el ángel de tu salud en México. Bien, aprovechamos para mencionar a nuestros patrocinadores. Tienda en Ixtapalapa de la Ciudad de México. Calle Enrique Colón, número 14, casi a esquina con avenida Hermite Ixtapalapa. A pocos pasos y espaldas de la estación del metro Estación Ixtapalapa. Teléfono para informes. 55 56 32 92 58. 55 56 32 92 58. La atención es de lunes a sábado. Línea de ayuda herbolaria. Se puede llamar. Si no puede salir de casa, pues llame directamente a la línea de ayuda herbolaria para que le formule un tratamiento bien para que lo adquiera y se lo mande en directo hasta su casa. El teléfono para contactar es 55 57 64. 59 50 55 57 64 59 50. El horario es de 9 de la mañana a 6 de la tarde. De lunes a sábado. De 9 de la mañana a 6 de la tarde. De lunes a sábado. Continuamos con nuestros patrocinadores. Tienda en Texcoco, Estado de México. Nicolás Bravo 214. Colonia Centro. Entre Fe y Pedro Delgante y Leandro Valle. Y a una cuadra de la Catedral. En Texcoco, México. Frente a Coppel. El teléfono 59 56 88 67 76. Tienda en Circunvalación 1016. En la Merced. Cerca del Mercado de los Dulces. Les doy la dirección avenida. Anillo de Circunvalación número 420. Local 4. Entre General Anaya y Zavala. A una cuadra del Mercado de los Dulces. Anotamos el teléfono. Número 55 54 91 16 81. 55 54 91 16 81. En Huipulco, Ciudad de México. Bien autorizada en calle. No, es calzada de Tlalpan. Número 4450. Local de Colonia San Lorenzo, Huipulco. Enfrente de un Bipsi a cuadra y media. De la estación del Tremigero Estación Huipulco. La atención es de un Bipsi a sábado. Anotamos el número telefónico. 55 55 73 74 90. 55 55 73 74 90. Bien, vamos a elaborar nuestra fórmula. Vamos a utilizar nuestra planta eje. ¿Verdad? Hoy platicamos acerca de los estilos de maíz. Y bueno, una fórmula estupenda para cuando la persona esté hinchada, ¿no? Puede ser hinchazón en el embarazo. O lo que se llama edema fisiológico. Que es acumular líquido en los tejidos. Por lo general en los pies. En los tobillos, en las piernas. Lo que provoca que se hinchen. O sea, un edema. Puede hincharse la cara. Las manos. Los pies. O bien la persona aumenta mucho de peso por la acumulación de líquido. Hay hinchazón en la piel con enrojecimiento y hipersensibilidad. Puede haber hinchazón en una sola pierna o pantorrilla. Sobre todo si la zona está caliente, enrojecido, hipersensible. O hay fiebre. Pues hay que estar muy alertas. Bueno, para ese es el tratamiento entonces. Vamos a elaborar la fórmula. Las plantas que vamos a ocupar son las siguientes. Anotamos. Manzanilla polen. Azares flor. Aceitilla. Guayacol raíz. Estilos de maíz. Cachalogual. Menciono otra vez. Manzanilla polen. Azares flor. Aceitilla. Guayacol. Estilos de maíz. Cachalogual. Mezclamos las plantas juntas por partes iguales. Ya mezcladas. Una cucharada sopera para un litro de agua. Diez minutos de hervor. Se toman como agua de uso. ¿Qué cápsulas? Anotamos. Rosa mosqueta. Ortiga con vitamina D3. Castañal bravo. Jalea real con vitamina B1. Nuevamente. Rosa mosqueta. Ortiga con vitamina D3. Castañal bravo. Jalea real con vitamina B1. De estas cápsulas una de cada una. Se van a tomar antes de cada alimento. Una de cada una. Antes de cada alimento. O el suplemento adicional. O el suplemento adicional. Que es para coayuvar con la formulación. O bien para. Fortalecer el sistema inmune. Y en este caso también fortalecer. Sistema renal y sistema circulatorio. Para fortalecer. Para tonificar. Para dar más fuerza. El Ixil con arándano rojo. El Ixil con arándano rojo. La clave es 18-20. Clave es 18-20. Pues vamos a tomar un vasito dosificador. En la mañana. A levantarnos. Y luego otro vasito dosificador. Antes de ir a la cama. Antes de acostarnos. Entonces son dos en total. Uno en la mañana. A levantarnos. Y uno antes de acostarnos. Dos veces al día. Pero diariamente. Ya tenemos la fórmula completa. Vamos al corte. Regresamos. Bien. Continuamos. Vamos a dar. Atención. A las llamadas telefónicas. Vamos a darle sus fórmulas. A las personas que. No lo soliciten. Lo hacemos con gusto. Iniciamos. Buenos días. ¿Con quién hablo? Buenos días. Doctor. Leónor Mora García. A sus órdenes doctor. Bueno. A tus órdenes también aquí. Adelante. Te escuchamos. Mire. Mi hijo tiene problemas de salud. No sé si se deba a que de joven, de adolescente, tuvo anemia en segundo grado. Ahorita tiene un problema en el ojo, en el ojo derecho. Sí. Párpado caído. Está mismo en el mismo ojo. Sí. ¿Qué más? Cabeza inclinada al lado derecho. Sí. Hormiguero en oído izquierdo. No siempre. Sí. Ronquidos intensos, doctor. Eso sí es un ronquido que da, pero horrible. Sí. Dice, uñas de los pies amarillos, este, hormigueo. Hormigo en las piernas, dice. Sí. Este, muy, dice, solo, dice, solo, cuando está sentado mucho tiempo en el baño, o solo cuando está de pie mucho tiempo, cumbido en los oídos, músculo, pecho, bola en pierna derecha, posterior, por desgarre, este. ¿Qué más? Creo que no más, doctor. ¿Qué edad tiene? ¿Mande? ¿Qué edad tiene el joven? ¿Tu hijo? Mire, tiene 48 años. Ah, bueno. ¿Cuánto pesa? ¿Mande? ¿Cuánto pesa? Su peso es de 87 kilos. ¿Y su estatura? Y mide unos 74. Metro. Bueno. Pues vamos a hacerle su fórmula para que se recupere pronto, ¿no? Bueno. Pues lo hacemos, utilizamos lo siguiente. algas garneri, bardana mexicana, mirra lágrima, también lo agregamos, nuez pecana, utilizamos judia, se escribe con H, jodia, con W, jodia. Ahora sí está bien su fórmula, algas garneri, bardana mexicana, mirra lágrima, nuez pecana, judia, cholla. Mezclamos las plantas juntas por partes iguales, ya mezcladas, una cucharada sopera para un hito de agua, 10 minutos de hervor. Hay que tomarlo como agua de uso, ahora hay que utilizar lo siguiente. Y luego aceite de linaza, bacalao y omega 3, también lo agregamos, levadura de cerveza, maitake. Digo de nuevo, coenzima Q10, aceite de linaza, bacalao y omega 3, eso viene de una sola cápsula, aceite de linaza, bacalao y omega 3, levadura de cerveza, maitake. De esas cápsulas, una de cada una se toman antes de cada alimento. Me dio gusto atenderte. Continúo, atiendo a la siguiente persona. Buenos días, ¿con quién hablo? Buenos días. Bien, a tus órdenes, ¿en qué te ayudo? Estamos semovializando. ¿A quién? A mi papá. ¿Entonces la fórmula es para tu papá? Pues yo sí, pero ahorita voy a una clínica de una, a ver un nefólogo. Ahora te voy a ir en un taxi, porque voy a ver un nefólogo de ir a cuarto, otro nefólogo. Pues dime los síntomas de tu papá y hago la fórmula. ¿Qué tiene? ¿Lo van a hemovializar? Lo estamos semovializando nada más que ahorita, porque se... Son buenas complicaciones, porque se le subió la urea y el potasio fuera de rango. Pero ya se lo estamos, ya se le están bajando a niveles, ya como iba a estar un poquito más normales, con las mismas hemodiálisis. Por eso el testigo de la oficina ahorita que está un poquito, está débil, está, tiene pues mareos, tiene náuseas, pero solamente eso se lo están bajando con el hemodiálisis. Porque ya que el puerto ya no lo puede, ya pues de forma natural ya no lo puede hacer. Bueno. Sí, voy a hacerte una fórmula para personas que están requiriendo ya hemodiálisis. Entonces, la voy a elaborar. Lleva lo siguiente, lleva... Lleva silvestre, eneldos, acazóchil, noritén, tehuazteco, endivia. Voy a mencionar de nuevo. Lleva silvestre, eneldos, acazóchil, noritén, tehuazteco, endivia. Mezclamos las plantas juntas por partes iguales, ya mezcladas. Una cucharada sopera para un litro de agua, 10 minutos de hervor. Vamos a tomarlo como agua de uso. ¿Verdad? Si tiene restricción de líquidos, pues, nomás lo que le permita. Entonces tenemos que hervir más el té para que se concentre más. Hagamos la reducción y le demos la cantidad que nos están autorizando. Cápsulas. Entonces, utilizamos lo siguiente. Utilizamos crisantelo, bechú, cerezo silvestre, chía. Fue así entonces. Crisantelo, bechú, cerezo silvestre, chía. Se llama chía. La semilla de chía. Bueno, una de cada una de estas cápsulas se toman antes de cada alimento. Me dio gusto atenderte. Bien, continuamos. Atendemos a la siguiente persona. ¿Con quién hablo? María Guadalupe Valdés Ruiz. Bueno, a tus órdenes. ¿En qué te ayudo? La fórmula es para mí. Tiene 32 años. Mide unos 74. Ves a 64 kilos. Sí. Se emodializa tres veces a la semana. Tiene los riñones pequeños. Sí. Y ahorita está padeciendo mucho acné, pero demasiado acné le está saliendo como bolas de grasa en cara, cuello y cabeza. Sí, exagerado. Exagerado, con dolor. Y también tiene mucho movimiento intestinal, como que le chillan las tripas. Y, pues, obviamente, por la hemodiálisis, su presión arterial a veces se eleva. Sí. La ansiedad también presenta mucha ansiedad. Sí. Estamos esperando el trasplante. Sí. Pero ahorita, pues, sí se ha agudizado todo eso del acné. Bueno. Pues, sin sistema nervioso, yo creo que también está muy, muy alterado. Es muy irritable. Sí. Pues, creo que... Entonces, ¿es diabético o no es diabético? No, no es diabético y no retiene líquidos. Orina muy bien, pero obviamente la creatinina y la urea están elevadas. ¿Cuánto tiempo tiene así ya? Va a ser ya tres años. Tres años. Y estamos esperando, según este mes, ya sale el trasplante. Yo soy su donante. Bueno. Hago la fórmula, ¿no?, para tratar de restablecer. Vamos anotando lo que vamos a ocupar. Utilizamos tetepehuan, vainas judías, alfalfa bastarda, hojas, palo taray, hierba del pasmo, raíz de china, temas agua. Mezclamos las plantas juntas por partes iguales, ya mezcladas, una cucharada sopera para un hito de agua, diez minutos de hervor. Se toma como agua de uso. Si tiene restricción de líquido, entonces pues hay que reducir la cantidad a través de hervir más. El tratamiento, el cocimiento de plantas para que quede menos. Cápsulas utilizamos los siguientes. Sabal, trébola amarillo, golden seal, acaí, nuevamente, sabal, trébola amarillo, golden seal, acaí. De estas cápsulas, una de cada una se toman antes de cada alimento. Me dio gusto atenderte. Bien, ya nos vamos. Muchas gracias por su atención, gracias por su compañía. Velo, Félix, gracias por tu participación. Gracias a ti, Rodrigo. Que estén bien todos. Bien, me despido con una frase de Mahatma Gandhi. Sé el cambio que querrías ver en el mundo. Hasta luego y que estén muy bien. Este fue su programa El Ángel de tu Salud. Escúchenos de lunes a viernes por esta estación.